Strikest! que onda llegantes, estamos de vuelta en este canal y esta vez venimos a jugar Naruto to prison y yo creo que ya tenemos buenas madres buenas y ya ahorita, no mas estamos misiones booms Primero que todo, vamos a abrir ya todos los pergaminos, todo ya aquí. 8, 3, 11. Todo esto también, gracias. Mientras se abren les quiero jugar, chicos. Como ya no es parte de la historia, Naruto, Toboroto, Shinobi Striker en el canal está bajado. Y pues he estado pensando en una posibilidad de dejarlo. La verdad yo no lo quiero dejar, porque a mi me gusta mucho este juego. Pero estoy pensando, dejo este juego y voy a jugar uno antiguo. ¿Qué es Naruto, Toboroto? Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Ese juego lo tengo y lo puedo grabar si quieren. Para ya dejar este que ya... Se dice que ya no tiene nada, que ya acabe la historia y todo. Pues en sí ya lo acabé, chicos. En sí ya acabé el juego. Y pues... Pues qué más hay que pedirle a este juego. El juego ya nos ha dado mucho. La verdad. Y pues yo creo que ya es hora de decirle adiós al juego. Hoy va a ser el último día que juegue este juego. Así que me voy a despedir con el traje de Naruto. El traje de Naruto. A ver dónde está. El traje de Naruto. Parte de arriba. El traje de Naruto. Parte de abajo. El traje de Naruto. Parte de abajo. Accesorio 5. Colas. Una cola. El traje de Naruto. El traje de Naruto. El traje de Naruto. El traje de Naruto. Accesorio 9. Las hacen con todo esto. El traje de Naruto. este video llega a lo apoyan mucho, lo apoyan mucho con sus likes y sus comentarios voy a seguir con esta serie, de lo contrario yo jugaré detrás de cámaras yo para terminarlo todo completo y pues ya les doy a todo para despedirnos nos vamos a luchar contra kurama y naruto combinado si buscas convertirte en el ninja mas fuerte de todos una sencilla prueba te aguarda esta vez enfrentarás al bosque de la hoja contra poderosos ninjas como naruto en modo vinculado con kurama si quieres ser el mas fuerte tendrás que superar la prueba la tomamos y vamos a jugar podrá ser este el final de naruto.shinobi striker en el canal en el canal porque yo la verdad yo lo voy a seguir jugando para terminar y tener todo todo del juego ya no mas queda de ustedes ustedes quieren que siga grabandola? si o no? dependiendo de lo que diga déjenme en los comentarios y si esta vez es la primera vez que me ven si les gusta mi compañero hay una manera que puedo perder esto si 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 ¡Suscríbete! ¡Cargado lo más en la zona! ¡Suscríbete! 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 ¿Piensan que me van a evitar mis Rasengan? Pues no. Y ahorita que se me carga el Rasengan más y máximo... ¡Uh! Están perdidos. ¡Rasengan! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Están fuera! ¡Esto está para ti! ¡ thinking para allá! ¡Pateón! ¡Fuelta! ¡Suscríbete! ¡Tracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete aquí a todos! ¡Gracias! ¡Los vengan! ¡Los vengan! Bueno, tengo que ir a los vengan más. A cualquier cosa... Para coger el dinero. Dos. Dos. Y esto no me da donde está. No la vi. No, no está en dos. Ya. ¡El fascismo! ¡Want a go! ¡Ah! ¡Ya! Un salto de chacra. Otro salto de chacra. Y ahora si vamos. ¡Atención, K! ¡Sí, K! No puedo estar aquí. También. Tal vez. ¡Atención, K! ¡Atención! 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 ¡Nada! ¡G quan! ¡Nada! ¡Séga! Tranque. ¡Suscríbete! 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 ¡No es... ¡No es como puedo perder esto! ¡Está muriendo por favor! ¡Mira! ¡Viene ahora 100! ¡Me juego con! ¡No! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! Las faigence consiguen ¡Mecturado malversa...! ¡No! ¡No, no, no! ¡zil ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!